Sandunga VIP presenta este 7 de octubre a la agrupación número 1 de Colombia a los hermanos Medina General 15 mil pesos, palcos 40 mil, infirreservas 312-8667-145 Los hermanos Medina en la mejor discoteca de la ciudad Sandunga VIP, rumba y entretenimiento, patrocina Aguardiente Caucano El exceso de alcohol es perjudicial para la salud